El lunes tuvimos una entrevista con el doctor Ramiro Pereira, quien nos representa legalmente. Él está estudiando los papeles que le llevamos, el convenio que hicimos con Acevedo Díaz, y él nos va a tener una respuesta esta semana próxima que venimos, pero en función de que ni nuestro gobernante, ni el municipio ni nadie nos ha dado una respuesta. Decidimos hacer esta medida, de cortar el calle de los bajos, porque ya no damos más, nuestras familias están pasando necesidades, hay muchos que nos quedamos sin trabajo, otros han conseguido, y queremos que él nos dé una respuesta, el empresario Acevedo Díaz nos dé una respuesta. En referencia a esta medida que ustedes han determinado, recordemos que este es un punto, pero hay dos grupos más en esta cuadra para restringir el tránsito. La olla popular que está dentro, en la calle que entra a Coserami, y abajo sobre esta, está el otro corte. Hay otros compañeros que están haciendo el corte completo. ¿Hasta qué hora se estima que ustedes van a continuar con esta medida? Y nosotros vamos a seguir acá hasta que nos den una respuesta a los funcionarios y el empresario Acevedo Díaz. Muchísimas gracias. No, ya gracias a ustedes por interesarnos. Bien, de esta manera, Juan Saltzman daba a conocer la medida que han tomado los referentes de la cooperativa Coseramic, que es de cortar el tránsito en los vascos y o sin alde. Aquí vemos como también los vehículos que llegan hasta los inmuebles de esta cuadra retornan, el sentido en el cual se dirigían, para llegar a sus hogares. Esta medida que va a continuar, que comenzó a partir de las 10 de la mañana y que hasta que no tengan respuesta, según nos indican, van a continuar. Gracias.